La asa del Guayaquil, la selva no te ha olvidado Tu alma guaraní, perdura en el suelo amado Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del viento estival Nos vuelve a traer tu voz secular Es la misma que ayer, echaba a volar el viento Cuitas de un querer, con un demotivo acento Es la voz racial que no morirá Mientras el crisol de algún baracá Su pena o su amor convierta en cantar Alma guaraní, quietud de los naranjales Alma guaraní, silencio de los zirvales Sangra tu corazón en la luz y en la flor Lo mismo que el manantial, sin ningún rumor Aflorando vas, y en riego de amor bendiciendo estás Alma guaraní, perdura en el suelo amado 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 Alma guaraní, perdura en el suelo amado